Mamá, ya no quiero ir a estudiar No le entiendo a matemáticas Que el binomio, que el trimonio, cuatro monos, matrimonio No sé ni para qué voy a hacer eso Ni modo que llegue a la tienda doña Mari Regáleme un trinomio cuadrado perfecto de frijoles Ay, pero es que si no estudio no voy a trabajar Ay, pero es que tampoco quiero trabajar, ya no quiero vivir Mamá, tengo hambre, hágame un huevito ¿A qué te pasa, estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo? Ja, ja, déjenlo morir